¿Qué tal amigos de Noticias 22? Fue un fin de semana intenso el que se vivió aquí en el festival Letras en Tepic, en la capital de Nayarit. Una de las presencias más esperadas fue la del narrador colombiano Evelio Rosero, con el que conversamos acerca de la literatura de la violencia en México y en Colombia. Veamos un poco acerca de esta conversación. La música mexicana, el cine mexicano, la literatura son una presencia permanente en nuestro país, son una presencia definitiva, la poesía mexicana por ejemplo. Igual es recíproco, yo creo que a los mexicanos también les gusta nuestra música, es decir, compartimos mucho, muchísimo y desafortunadamente también esa realidad cruel que ha instaurado el narcotráfico en los dos países. Es una realidad que espero algún día superemos, lo deseo con todo el alma. Sí, hay una labor de investigación, sobre todo de acercamiento humano. Yo soy también periodista y a veces aplico esa faceta para acercarme a los personajes potenciales de mi obra. En el caso de los ejércitos charlé con los desplazados por la violencia en las ciudades, los escuché, esos testimonios fueron definitivos para adelantar la obra. También acompañamos a Ana Clavel en un pequeño recorrido alrededor del Zócalo de aquí del centro mismo de Tepic para hablar de la comida y el amor, del deseo y el alimento. Veamos lo que sucedió en esta conversación. Y qué mayor sensualidad que la que nos viene justamente de la boca, de los labios. No en balde el poeta Antonio Machado decía que el hambre es el primero de nuestros conocimientos y lo decía en buena medida por el hecho de que abrevamos el mundo a través de la constelación del pecho materno. Entonces empecé a introducir recetas en el libro de tal modo que Artemisa, que es el personaje de la novela, de pronto especialmente se ve tocada por aquellas recetas en las que se cocina un corazón porque le parece que puede ser la metáfora más sublime de devorar justamente a un ser querido. En cuanto a iniciativas para apropiarnos de la lectura y para promoverla, la narradora Sandra Lorenzano nos comenta que desde su punto de vista estamos viviendo un regreso hacia la oralidad. Veamos. Evidentemente, y hoy se habló mucho de eso en las sesiones, leer te puede cambiar la vida, los libros te pueden cambiar la vida, la literatura. Y no quiero quedarme solo en los libros porque sabemos que mucho de la vida de los jóvenes está cambiando a través de la literatura, pero no de los libros sino de la oralidad. Hay como una vuelta a esta oralidad tan propia de las culturas tradicionales. Bueno, estamos nada menos que en Nayarit, tierra de coras y de huicholes, donde la cultura oral tiene una fuerza impresionante. La directora fundadora de este festival Letras en Tepic, oriunda además de esta ciudad, Lorena Elizabeth Hernández, nos dio un balance de lo que fue la segunda edición de esta fiesta de los libros, de esta comunidad con los autores. Veamos. Es evidente que el festival está profundamente arraigado, a pesar de ser solo la segunda edición, la sociedad de Tepic, porque es un festival que va de la mano con un proyecto de lectura, un proyecto de lectura en la cual a través de voluntarios, de maestros de la Universidad Autónoma de Nayarit, se llega a la sociedad a diferentes grupos, a preparatorianos, pero también a policías, pero también a universitarios, a amas de casa, para que lean libros de los autores que nos visitan en el festival. En la idea de encontrar que gente que ya lee se acerque a nuevos autores o a nuevos géneros que quizá no conoce, pero también el atraer a gente que no ha tenido ocasión de leer antes. Nosotros creímos que como lectores que somos, era muy importante que se leyera previamente a los escritores invitados. Entonces, le pedimos a Lorena que si nos podían hacer llegar una serie de libros, para nosotros con nuestros alumnos, porque somos profesores universitarios, entonces nosotros trabajamos para la Universidad Autónoma de Nayarit y a partir de nuestros propios alumnos hacíamos clubes de lectura. La respuesta fue muy grata, no nos esperamos tener tanto éxito porque los propios chavos leían el libro y luego subían un video a Facebook y recomendaban al autor. Esto ha sido todo por hoy amigos de Noticias 22, pero los queremos dejar con estas imágenes de cuando el alcalde de esta ciudad de Tepic, Polo Domínguez, entregó las llaves de la ciudad al historiador Jean Meyer, quien ha trabajado concienzudamente en el estudio de las comunidades indígenas de aquí de Nayarit. Desde Tepic, Nayarit, para Noticias 22, Ramón Ríos e Irma Gallo, enviados especiales.